Bueno, mi nombre es Isabel Palomar, Mara ya les dijo un poco acerca de mi background, pero llegar hasta donde llegué no fue tan fácil. Inicialmente me contrataron como backend, pero desafortunadamente no era lo que yo quería en ese momento, más bien lo que me pusieron a hacer no era lo que yo quería hacer. Entonces, estos son tres pasos súper fáciles o tips para lograr tus objetivos. Uno, tomar acción. Por ejemplo, si quieres aprender alguna tecnología o quieres ser, por ejemplo, desarrolladora de Android, que era lo que yo quería hacer, lo primero que tienes que hacer es tomar acción para seguir el sueño que quieres. Esto es simplemente empezar tu camino. Pero bueno, no sabemos al principio cómo empezar, ¿verdad? Porque hay miles de tecnologías, hay miles de herramientas, entonces primero no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los recursos que necesitamos. Esto va a depender dependiendo de la tecnología o el área al que te quieras enfocar. Por ejemplo, para Android, en mi caso, pues hay diferentes sitios, libros y plataformas. Entonces, tienes que encontrar lo que a ti te guste. Por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta mucho leer libros, pero a lo mejor otra persona aprende mejor con plataformas. Entonces, para Android, yo les recomiendo estos recursos. La segunda es que tienes que establecer tus objetivos. ¿Qué significa esto? Que no vas a poder hacer todo al principio. Por ejemplo, tienes que decidir si vas a hacer un curso o si vas a aprender una cierta tecnología o si te quieres enfocar en algo. No quieres hacer todo al principio y en general. La segunda es que tienes que hacer un plan. El plan te va a hacer que puedas lograr tu objetivo. Y tienes que hacer un plan realista, ¿verdad? Tienes que ser honesto contigo mismo. No vas a decir que vas a dedicarle 40 horas a aprender algo si en realidad tienes un trabajo de 40 horas, ¿verdad? Entonces, si no tienes tanto tiempo a la semana, puedes empezar pequeño. Entonces, si eso es una hora por día, va a ser 5 horas a la semana, van a ser 40 horas al mes. Entonces, al final del mes ya lograste algo. El siguiente paso, el primero fue tomar acción, decidirte. El segundo es aprender. Aquí es donde estos recursos que tú quisiste empezar a aprender, vas a ser máster de eso. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo es que creen un proyecto personal. Esto les va a ayudar a enfrentarse a situaciones reales. Recuerden que lo que queremos lograr es ser los mejores desarrolladores o desarrolladoras en este caso. Y tenemos que enfocarnos mucho en los usuarios. A veces como desarrolladores pensamos que solo el código va a ser lo importante, pero no realmente quienes van a ser los que van a usar nuestros sistemas van a ser los usuarios. Lo otro que yo… para mí es súper importante es que atiendan a meetups locales. Esto es Tech Women, así empezamos, 5 personas en una sala, pero nos dimos cuenta que no estábamos solas. Al final, la foto del otro lado es después de dos meses que nos dimos cuenta que habíamos muchas mujeres. El tercer punto, entonces el primero, tomar acción. El segundo, aprender. El tercero, compartir. Si quieres ser una experta realmente en cualquier área de tecnología, no solo tienes que hacer las cosas por ti misma, ¿verdad? Entonces, una de las cosas para compartir es que creen un blog. Y aquí no necesariamente tienen que hacer un blog de súper expertos con muchas cosas y todo. Puede ser algo simple, pero eso simple va a ayudar a que otras personas con el mismo problema puedan obtener ese beneficio. La segunda es que contribuyan a open source. Esto puede ser algo también súper simple. No sé, que a lo mejor a un proyecto le hace falta que… no sé, una lista, mostrar una lista de algo o algo así. La otra es speaking. Sé que es difícil pararse aquí, a veces se nos olvidan mucho las cosas o bla, bla, nos da nervios. Pero esto es súper importante. Los meetups locales tienen muchos problemas para encontrar personas que quieran pararse aquí. La otra, si no te gusta de plano hablar en público, puedes hacer workshops. Puedes enseñar algo bastante simple. No sé, cómo hacer un sitio web o cómo empezar una aplicación web, etcétera, etcétera. Otro súper importante, comparte. No es necesario ser un súper experto para compartir. Obviamente no vamos a saber todo, entonces no vamos a hacer una enciclopedia andante. Pregunta, esto es importante. Es importante preguntar para ganar expertise. Y lo otro es que lo hagamos posible. Recuerden, tomen acción. La siguiente, aprender y la más importante, compartir. Y pues bueno, eso sería todo.